Leyes del movimiento de Newton Primera ley del movimiento La primera ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento continuará en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Este concepto también se conoce como ley de inercia. Un practicante de snowboard que se desliza sobre hielo seguirá moviéndose a una velocidad, y dirección constantes hasta que actúe sobre él una fuerza desequilibrada, como la fricción o una fuerza externa. En el baloncesto, la fuerza externa es la mano del jugador, que ejerce una fuerza sobre la pelota para hacerla rebotar después de tocar el suelo. En el caso de una piedra para curling que se desliza sobre hielo, la fuerza desequilibrada que actúa sobre ella es la fricción, lo que la frena hasta detenerse. Segunda ley del movimiento La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. Esto significa que cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración y cuanto más pesado sea el objeto, más lenta será su aceleración. Un jugador de béisbol puede golpear la pelota más lejos, y más fuerte balanceando el bate con mayor fuerza y usando un bate más liviano, lo que reduce la masa del sistema bate-bola. Cuando un mariscal de campo lanza una pelota de fútbol, la fuerza del lanzamiento es proporcional a la masa y la aceleración de la pelota. Cuando un jugador de hockey golpea un disco con su palo, la fuerza del impacto es proporcional a la masa y la aceleración del disco. Tercera ley del movimiento La tercera ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejercerá una fuerza igual y opuesta sobre el primer objeto. Cuando un esquiador empuja la nieve con sus esquís, la nieve ejerce una fuerza igual y opuesta sobre los esquís del esquiador, empujándolo hacia adelante. Cuando un patinador en pista de hielo empuja su pie hacia atrás sobre el hielo, el hielo ejerce una fuerza igual y opuesta hacia adelante sobre el pie del patinador. En el fliboard acuático, el ciclista se sujeta a una manguera que está conectada a una embarcación, que proporciona el chorro de agua que eleva la tabla en el aire. Bienvenido a mi canal. Arroba papi de jeguete